hola amiguitubas hola amiguitubas yo soy Kevin el precioso y yo soy Aleida y hoy es hoy es noche buena y mañana navidad hoy es noche buena estamos en la finca donde vamos a estar si no y muy bien acompañados por aqui tenemos a Ares por ahi tenemos a Zanae que guapa que va madre mía y por allí tenemos a youtube ayer esta noche es noche buena y mañana navidad repetimos esta noche es noche buena y mañana navidad bueno este año no hay vlog mas pero no hay vlog no hay videos directamente este año desde verano que no hemos subido nada pero es que no nos da la vida de verdad entonces lo que vamos a hacer este año es grabar pequeños clips de todas las fiestas abriendo regalitos noche buena fin de año iremos grabando cositas y os lo iremos enseñando calla ya calla calla hay que decir que no grabamos tanto video porque se nos ha roto la camara principal entonces nos da mucha pereza grabar con el teléfono con el iphone porque no se ve igual y para pasar los videos es un rollo es una locura estamos ahí aficheando una cámara y pues nada hasta que lleguen pues poco a poco cuando volvamos a tener cámara y demás hasta flipar con la de videos que se vienen porque además tenemos planes muy chulos que ya os iremos enseñando así que nada vamos a disfrutar la noche buena en familia por cierto tengo que decir que mi hermana y yo ayer estábamos pachucha y que paso que la cena dependía de este señor de aquí y del otro que está por ahí que no sé dónde está de mi cuñao o sea me hago cruces yo soy chef yo he dado de mi padre todo la calva y las ganas de cocinar falta calentarlo pero bueno vamos a ver cómo ha quedado bueno pues aquí tenemos lo que hicimos ayer el cuñao y yo falta calentarlo vale por eso se ve así un poco esto así pero vaya que es un de esto de carne relleno de jamón y queso con pasas con champiñones buenísimo 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 y aquí no puedo abrirlo pero aquí hay sopa hay una sopa y ya está sin más con muchas cosas que le hemos puesto y sopita hola cuñao siempre hace lo mismo el año pasado hiciste lo mismo el toque de peinado son canas pero son de experiencia mira va de navidad eh vestido va de navidad ahora si estoy bien mirad esta señorita por aquí que guapa que va madre mía belleza presenta los tíos mirad los tíos a ver chicos a ver el tío como se llaman como se llama grande yo le voy a llamar rayal ralatina ralatina vale grande ralatina el mediano pues yo le pondría el mío a ver el tío como se llama rayo rayo a ver dilo otra vez rayo rayo muy bien voy a llamar blu y blu y rayo blu y rayo venga chicos muy bien los habéis dado de comer este mes todos los habéis dado de comer o no mas o menos a ver si hacen caca a ver si hacen caca a ver si hacen caca dos 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 ahora luego la hacemos ¿estais nerviosos? tenemos que ir cantando chicos pa Caga tío, caga turrón, caqueta en vos, si no tens no, caga un mes, si no tens no, caga un mes. Venga va, miramos a ver si ha cagado algo. Sí, miramos. A ver. Jolín, ay que se me cae el mío. ¿Qué es esto chicos? ¿De aves? No, que no puedo creer. No, que no puedo creer. Vale, a ver, vamos a repartir. Mira, la le repartió. A ver cómo va la cosa. A ver, a ver, a la mamá, que la mamá sabe cómo va. Dos de aves, que hay otro de aves. En mi país nos damos pan duro. Una monedita de caga tío. ¡Muy bien, yo loco! Otra monedita de aves. ¡Madre mía cuántas cosas ha cagado el tío! ¡Madre mía! Y ahora mi pregunta es, ¿y para mí no me ha cagado nada? Chuché, sí, chuché. ¡Ahí es, mira! ¡A ver, tío! ¡Ahí es! ¡Ya, yo, mira! ¿Me da a ver, papi? ¡Oye, no, este se infla! Huele muy bien, ¿eh? Es guay, ¿eh? ¿A ver, sopla? ¡Una estrella! ¡Una estrella! ¡Oh, lo que sí! ¡Más, grita, una estrella! ¡Uuuu! ¡Qué chunga de esto! ¡Aaaaaaah! ¡Anael! ¡Anael! ¡Uuuu! 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 ¡Te encanta! ¡Uuuu! ¡Anael! ¡Uuuu! 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 ¡Un colibrí! ¡¡Uuuu! ¡Alaelototo! ¡Qué bonito! ¡Aver, Arel! ¡Ooo! ¡Aren, pero este es el pulpo venenoso, ¿eh? ¡Comeme gusta este pulpo! ¡Aren! ¡Es el venenoso, ¿eh? Que tiene los círculos. ¡Yes! ¡Una orca! ¡Oro! A ver, ¿está ahí él? ¡Otro corrierín! A ver... ¡Otro cacatúa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo escucháis! ¡Está aquí fuera! ¡Suscríbete al canal! ¿La voz o qué? ¡Uy! ¿Se ha escuchado un golpe, eh? A ver... ¡Un momento, un momento! Yo quiero asomarme primero para ver si hay algo con la cámara, ¿vale? ¡Venga, va! ¡No miramos, no miramos, por si acaso! ¡Se ha escuchado un golpe! ¡Callaros, que se ha escuchado un golpe! ¡Chicos! ¡Están siendo de mi bolas! ¡Esperad! 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 Aquí, Dana, ¿y tú qué sabes leer? ¿Qué pone aquí? ¿Y aquí? ¿Vale? ¿Y este? Vale, pues puedes abrir a la vez. A ver. ¿Lo ha salido? ¡Oh, no! ¡Es un héroe! ¿Quién? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es un dinosaurio! ¡Es un patada! ¡Es un héroe! Ese, Danae. Mira, aquí pone Sayel. Ese que creo que ponía Are. ¡No! ¡Qué le da, qué le da! ¡Sí! ¡Danae! ¡Para crear tus brillos de labios! Sí! ¿Y esto de qué es? ¿Qué le da? para crear caca para las uñas y brillan en la oscuridad marcha que será será voy a ir allí voy a ir allí artete que es malo va a correr que es malo venga venga una estrada de arena una estrada de arena una estrada de arena no me digas a ver Are lo que he pedido lo que habéis pedido pero lo habéis pedido como yo a ver madre mía que guay aquí hay uno que pone Yayo opa el papá no se ha acordado de mi y yo me porto con un barco no se te pone bien se me porta bien Yayo claro que es esto que es esto ya quisiéramos todos es algo de moto como sabe que eres motero Yayo claro el papá no lo sabe todo que será Yayo que incógnita hola hola que puta un llavero no es un abridor de moto que guapo que es esto que es esto que es esto ay ay hombre para que vaya calentito Yayo para moto no creo en verdad gorro no pero esto si ah es que es un gorro con música puedes ponerte música si mira se lo pone porque salga porque salga se camina y te vas a usar auriculares te vas a llevarlo que es esto no un juego un juego con la vista de cajón ay ay cuña que será un google picture que será que será oh 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 a ver que tal me he portado que será que será no se ha portado bien joder pero se ha bien se ha portado no que fuerte que fuerte ala que bien se ha portado esa señora una oh un pantalón que guay menos mal eh porque te hace falta menos mal que el papá no es sabe oye que flow que guay cuando hay papelito anda que chula que chula que chula que yo quería es que viene mejor orden eh es que es que es que me gusta mucho es que es que es que me gusta mucho mucho este hombre oh un arpe guano que ooo ooo pero yo no he pedido tanto pero no pensé que me lo traería porque yo no me he portado tan bien ooo 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 que chula que chula que chula que chula que chula mirad que poner este gana está gel melanie y milton a ver abrirlos si porque este seguramente te debes que compartirlo La consola de los títo A la títo no le ha gustado nada Mami, vota para mí Sí, cariño, es que no me lo esperaba Títo, no te rías, te estás rodando Uy, mira que bien Esto sí que me hace falta, papá no ¿Cómo sabes? Y esto también va a viajar Hola Qué bien, qué guapo Yo sí que sabía ¿Qué es? Esa es la noticia Opa Como 8 o 9 años Ese se ve calentito Esto pasa bien, porque si lo uso por la cantidad Yo como estoy un guarro de los que te digo Sí, totalmente Qué bueno papá no, me vio cara de desintestado Más todavía me vieron cara de desgraciado Opa Te sigue faltando Ya se están peleando Qué guapa, tío Oh, qué bonita Qué chula Qué chula ¿Qué te han traído? Madre mía la de cosas que nos han traído Madre mía Mira Está súper contento con su excavadora Madre mía Yo tengo unas ganas de llegar a casa Y cargar esto de aquí Que me muero Hola, qué chulada Por aquí tenemos a esta gente conectando la consola Esta niña con su flamenco de polipoker Y esa Yeli, tus juguetes Claro, él también quiere la consola Ahora para atrás, para atrás Muy bien Muy bien Venga, más para atrás Eso Vale Ahora gira la rueda y para adelante Buenos días, mis duals Madre mía la noche de ayer, de verdad Increíble Increíble Fue súper súper guay Hola Hola, mis duals A ver ¿Qué tenemos por aquí estos chicos? La noche de ayer fue brutal, de verdad No puedo explicar con palabras En la cara que puso mi hermana Con el regalo de la Xbox O sea, yo creo que es un regalo que no se esperaba para nada Y que bueno Súper guay La verdad que fue muy 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 guay Tengo muchísimas ganas de que llegara ese día Para que vieran Bueno, para ver sus caras Tenemos a la pequeñita ya dentro Jugando creo que a Nemo Se ha descargado un montón de juegos con el Game Pass Y la tía está ahí Vamos, on fire Hoy es Navidad Vamos a preparar la comidita El picoteo y demás A coger 5 kilos de más 5, 2, 10 Con este cuerpito que se va a caer Sí, bueno Es que ayer con todos los turrones que te metiste No paraba, Dios mío No paraba de comer Mi cuñado Dice Por favor Quitarle la comida a este señor Que no para de comer Bueno, eso Kevin ha ido a buscar Otro mando Para que puedan jugar Dos niños a la vez Porque tenemos varios en casa Y nada Pues eso Iremos grabando trocitos pequeñitos de las navidades Hoy vamos a comer las sobras de ayer Porque es que hay un montón de comida Y nada Y poco más Por aquí tenemos a los pimpollitos Y voló Jugando con todo lo que pillan Uy, 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 uy Amigos Qué peligro tienen estos dos Pero bueno Se lo pasan aquí de bien Qué madre mía Y por aquí tenemos Uy Ya no juegas Qué guapa vas Yo disfrutando de mi Apple Watch Qué bonito Me he puesto un unicornio Mira qué cuqui Está súper guay He visto todas las cositas que tiene Y está súper guay Ahora juegas tú al Nemo Ahí lo tiene ¿Está chulo? Sí Mirad qué chula la excavadora Venga, coge arena Buenos días, visual Eh, oye ¿Quieres decir algo? Buenos días, amigos de la nave del misterio Hoy un día más en cuarto medio Ay, yo no te grabé con lo guapo que iba mi chico Es verdad, iba precioso Qué mala, qué mala Es que se fue Y luego ya cuando volvió ya no grabé más ¿Cuándo fui? A buscar el mando Ah, es verdad Así que nada Hoy estamos a 26 de diciembre De San Esteban aquí en Spain San Esteban Que el día de San Esteban Siempre se lo que sé Vamos a los cuñados De su hermana y su cuñado Para Para celebrarlo con ellos Y Y disfrutar algún día de las navidades con ellos Así que nada Nos vamos a ir porque La pequeñita Que ya no es tan pequeñita Está gigante La Dafne Va a hacer una actuación en el teatro Va a hacer de pastor Y Vamos a ir a verla Así que nada Vamos a ir corriendo para allá Para no llegar tarde Sí, porque tenemos que estar allá a las 11 y media Son las 11 ¿Las 16 y 10? ¿Qué dices? Puede ser ¡Uh! ¡Corre! Estamos muy tardísimo Yo aquí tranquilo Pechando que no me lo pido Madre mía De verdad Qué locura Bueno El caso ¡Hola! ¡Adiós! Nos había comentado por aquí Que me han puesto los brackets de abajo Nos lo había dicho Bueno Me ha puesto los brackets de abajo Y poca broma Que ya Están corregidos prácticamente O sea Increíble Llevo un mes Increíble O sea Es que los tengo ya Súper alineados Así que Yo firmaba Yo firmaba Por quedármelos así Estoy muy contenta Es verdad que este Como tengo que ponerme Hacia adelante El de atrás Llevo un montón de tiempo Con el hueco este aquí Pero bueno Todo sea por una buena causa Yo aguanto lo que sea Y ya está Y sufriendo Un poquito Con los apretones Pero bueno Merece la pena Yo también Me he puesto hierro de archivo En lo que se me cae un poco Sí, sí Me cabe un lado Un día 5 Bueno Todo hay que decir Que cuando acabe yo Aquel siguiente es el señorito Nada Que nos vamos ya para allá Ahora os enseñamos A ver si podemos grabar ¿Vas a ser la que le trae Papá al vuelo o no? Claro que sí Claro que sí Aquí está Aquí está Luego también estuve ayer Pegándome una viciada A mi nuevo juego De Harry Potter Es que me he portado Muy bien este año Yo voy de estreno A chicos Para todo estreno A mi chico Todo estreno Hay un bocacetín El pantalón Un suadero Todo estreno Todo pero la chaqueta Así que nada Eso Que vamos a grabar A ver si podemos Un poquito a la chiquitina Y así la veis Que va a ver a la primita ¿Venés ganar? Sí ¿Venés ganar? ¿Venés ganar? ¿Venés? Estamos preparados Vamos a ver Vamos a ver ¿Venés ganar? ¡Mirad estos chicos! Acabamos de salir del teatro, que ha sido muy guay, y aquí estamos esperando a la primita. A ver, Arend, ¿qué te ha traído el Papá Noel? ¿Qué llevas? ¡Su tortuga ninja! ¿Y cómo se llama? Wanser. Él le ha puesto el nombre, Wanser. No se llama Rafael, ¿eh? Olvidaos, el rojo se llama Wanser. ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, Vinicio! ¡Venga! ¡Corre otro! ¡Corre otro! ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, besa por otro plato! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Venga, va, volvemos que son igual de tramposas las dos! ¡Vamos! ¡Uno, ya! ¡Eh, Torne, qué tramposas has puesto dos a la vez! ¡Ja, ja, ja! ¡He ganado, he ganado, he ganado! ¡Ole! ¡Y sin trampa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dans! ¡Y tres! ¡Oh! ¡Que alabas que lejaste en público! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, Juanjo! ¡Vamos a ver! ¡Corre, corre! ¡Yuh! 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 ¡Que vaya dulce! ¡Yuh! ¡Yuh! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero mira la anilla! ¡Corre! ¡Uy, qué abrazca! ¡Tira la bóloga! ¡No, no es el tronco! ¡Esto está bien!